El motivo de su visita y por supuesto queremos, estamos todos muy ansiosos por conocer qué se sabe sobre el plan de vacunación. Bueno, fundamentalmente hoy estamos recorriendo Rafaela, el hospital referente de esta ciudad, y con un motivo muy importante, venimos a la inauguración del laboratorio de biología molecular. Pero no es solamente un laboratorio más, forma parte de la red de laboratorios de biología molecular que fue una de las, no vamos a decir una promesa, pero fue algo, un mandato que nos dio el gobernador Omar Perotti de que quería que en toda nuestra provincia de Santa Fe, más allá del COVID, ustedes saben que biología molecular no es solamente tecnología para COVID, sino para otras afecciones, es para muchos eventos de salud. Y su indicación clara fue que toda la provincia de Santa Fe teníamos que tener la accesibilidad, la equidad, y por supuesto que fueran gratuitos, por lo tanto por eso están en nuestro hospital de referencia. Bueno, y hoy venir aquí es un hito muy importante, porque ya no solamente se pudieron inaugurar cuatro laboratorios de este estilo en Rosario, en Granadero Baigorria, en Santa Fe, pero ahora ya tenemos en esta región de Rafaela el propio laboratorio de biología molecular. Queremos hacer también un especial agradecimiento porque la tecnología que estamos utilizando es donación de la Corte Suprema. Entonces también creo que la pandemia visibilizó algunas cosas que nos estaban faltando, sí, es cierto, pero también visibilizó una gran solidaridad de todos. ¿Este equipamiento, ministra, sirve al más de COVID para otras patologías? Sí, claro, claro, claro. ¿Cómo va a trabajar con la región? Y va a trabajar, o sea, vamos a poder tomar todo lo que es esta región, todo lo que es Rafaela, pero toda la región anexa. Por eso es importantísimo, ya no hay que estar derivando hacia la ciudad de Santa Fe. Entonces, este endengue se utiliza, también se va a poder hacer investigación. Entonces ya estamos hablando de lo que decía, que es una red de laboratorios en toda la provincia, pero de biología molecular. Entonces es muy, muy importante. ¿Cómo trabaja esta red? ¿Cómo está vinculada a algún sistema? Está vinculada, o sea, tenemos gente aquí de ciencia y tecnología que nos está acompañando, está el jefe de laboratorios, entonces todos ellos, el secretario de salud, o sea, todo esto está vinculado con directivas claras, con un trabajo en conjunto, donde no solamente va a estar como tenemos ahora la tecnología, sino todo lo que tiene que ver con los insumos y la expertise. Tenemos aquí gente que ha venido a colaborar, gente del CONICET, por eso decía, del Ministerio de Producción. O sea, muchas personas colaboraron para hoy poder llegar a esto. No es solamente el espacio, no es solamente la aparatología, que es muchísimo, pero después también necesitamos las personas y el entrenamiento de las mismas. Bueno, todo esto se conjugó, muchas voluntades se aunaron y pudimos cumplir con este mandato de gobernador que tuviéramos en toda la provincia esto que es una red de laboratorios de biología molecular. Ministro, ayer Miguel le preguntaba sobre el tema de la vacunación tan importante, se habla mucho de mayores de 60 años, 65, 80, maestros, docentes y todo. Vamos a aclararlo. Me gustaría primero poner en contexto la vacunación. Bueno, ¿por qué digo? Porque la provincia de Santa Fe lleva ya más de 210.000 casos de contagios de COVID-19. Entonces digo, vamos en contexto. No es menor, es una cifra altísima. Y lo importante es en esto que, ahora llegamos a la vacunación, se trabajó en todo este periodo de pandemia en el fortalecimiento del sistema de salud. El laboratorio es una parte más. Pero, por ejemplo, aquí se aumentó un 700% la capacidad instalada en terapia intensiva. Es decir, hoy son 35 las camas con respirador. Entonces, es muy importante que se trabajó en todo esto para que el sistema no colapsara, que no colapsó, y que cada santafesino y santafesina que requiriera asistencia la tuviera. Eso se logró. Estamos en esta etapa, antes del año del primer caso. El primer caso en la provincia fue el 14 de marzo. O sea, no llegamos a un año y estamos en el plan de vacunación. Primera etapa prácticamente cumplimentada. O sea, en la etapa final, porque con las vacunas que están ahora, prácticamente se complementa toda la primera etapa, que es salud. ¿Por qué salud? Porque fue y es la primera línea. Es donde hemos perdido más compañeros y compañeras de todos los sectores. Entonces, es el área que ha trabajado en la trinchera enfrentando esta enfermedad, esta pandemia. Entonces, la primera línea es salud. Seguimos luego con los mayores de 70 y ahí el énfasis está puesto inicialmente en los geriátricos. Así que, de todo, seguir como estamos hasta ahora. Las vacunas que siguen, que son las Covishield, que son las vacunas de Oxford, AstraZeneca. Ustedes saben, fabricadas en India, pero son estas con esta licencia. Que tiene una diferencia con la que estamos usando actualmente, que es la Sputnik, que requiere menos 20, estas otras 2 a 8 grados, como la mayoría de las vacunas que utilizamos. Ya están en Buenos Aires, están llegando a la provincia entre mañana y pasado. Ya está la logística organizada y lunes, hasta ahora, se estamos vacunando geriátricos. ¿Se vacunaría en los geriátricos o se movió? En los geriátricos. Porque es también, es un grupo de mucha vulnerabilidad, que ustedes saben que han tenido, digamos, en todo este tiempo, no han podido recibir visitas. Es una comunidad que es cerrada. Así que, vamos a ir con móviles. Teníamos preparado todo para la de menos 20. En este caso, reacomodamos para la de 2 a 8 grados. Y vamos a vacunar en los geriátricos. ¿Y para los mayores habrá un registro? Sí, sí, sí. ¿Cómo se va a habilitar? Porque la gente nos pregunta a nosotros y nosotros por ahí nos quedamos. Vamos a tener un link, es inminente, que ya se publique. La publicación va a ser entre hoy y mañana. ¿Cuál es el tema? Cuando uno lo coloca, la gente obviamente que debe anotarse, pero ya se genera mucha ansiedad. Entonces, inicialmente queríamos terminar con salud, seguir con este grupo de geriátricos. Y luego ya comenzamos con el registro que serían, o sea, registran todos. Los filtros irán determinando los mayores de 70, si quedó alguien del personal de salud, que a lo mejor hay gente que primero decidió no vacunarse y hoy quiere vacunarse. Bueno, esa gente hoy la estamos vacunando, pero a lo mejor se quedó retrasada por algún motivo en esto, se anotará y a través de este filtro se irán vacunando. ¿Y los docentes, doctora? Y los docentes de ese tema. Bueno, nosotros decíamos, primeros de salud, eso era indiscutible, mayores de 70 y geriátricos, dijiste vos bien, mayores de 60, personal estratégico, y ahí tenemos un poquito todo. Están las fuerzas de seguridad, los docentes los iremos estratificando, esto ya lo pedimos al Ministerio de Educación, para ir vacunando. Si hay mayores de 60, también inmediatamente. Y si los que están entre 18 y 59 tienen comorbilidades, que es el otro grupo que sigue, los vamos a ir priorizando. Así que no es que quedaron... No, no, esto yo se lo pregunto porque ayer comenzaron las clases y el 15 de marzo viene, digamos, las clases más grandes. Las de ayer fueron la culminación del año pasado. Claro, el ciclo 2020. Los séptimos grados, los quintos y los sextos años de las escuelas técnicas, que tienen que terminar, que deben realizar su población. El 15 de marzo, como vos decís, comenzaremos con las clases presenciales de todo el resto, que recuerden que va a ser bimodal, bimodal. Ministra, ¿qué se puede saber del nuevo hospital? ¿Cómo se encuentra la obra? ¿Qué está para allá? Está adelantado, o sea, dentro de los hospitales que están en construcción. El primer es este, el de aquí de Rafaela, porque era el que estaba más adelantado. ¿Hay una licitación en marcha? ¿No se acudicó todavía la licitación? ¿Hay una licitación abierta que fue abierta hace unos meses? ¿Todavía no se acudicó? No, entiendo que no, eso no. Entiendo que no. Pero va a ser el primer hospital que se termine dentro de esta gestión. Después se seguirá con los otros. Hay que entender que en esta pandemia se generaron quizás algunas prioridades, donde inicialmente uno va a trabajar más que nada los centros de salud, el territorio más cerca. Bueno, esto nos llevó a tener que reforzar todo el sistema en lo que tiene que ver el tercer nivel, las camas de terapia, los respiradores, el personal. Entonces eso quizás, va a tu respuesta, pregunté la tuya, hizo que terminado esto, ahora se retoman otras obras que estaban. No es que se dejaron, pero las prioridades fueron poder atender en tiempo y forma dentro de la bola y se logró.